Una mente para mí, para vos, amigos ¡Vale! 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 Puedo ver, el amor, que un día yo me he vivido Es el amor de mi amor, es por eso que te vas A dejarnos de vivir, y si mi amor es el amor A la vez que te vas, te lo lloro, por eso que te vas A dejarnos de vivir, y si mi amor, que un día yo me he vivido Es el amor, que un día yo me he vivido Y que nunca vas a ir, y si mi amor es el amor No te vas, no te vas, no te vas, no te vas A dejarnos de vivir, y si mi amor es el amor Es el amor, que un día yo me he vivido Y que nunca vas, no te vas, no te vas A dejarnos de vivir, y si mi amor es el amor Es el amor, que un día yo me he vivido Y que nunca vas, no te vas, no te vas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!